Bien, pues ahora sí vamos a ver cuál es el funcionamiento básico de un amplificador operacional. Revisamos que el amplificador operacional tiene la entrada, quedamos que siempre va a estar alimentado por el voltaje positivo y alimentado por el voltaje negativo. Tenemos una terminal de salida y tenemos dos terminales de entrada, que es la entrada inversora y la entrada no inversora. Bien, como lo dijimos anteriormente, el amplificador operacional, su función es hacer operaciones matemáticas. Entonces, vamos a tener aquí un voltaje en la entrada inversora y un voltaje en la entrada no inversora. La ecuación matemática que decide la salida del voltaje es el voltaje de salida es igual al voltaje de la terminal no inversora menos el voltaje de la entrada inversora multiplicado por la ganancia. La ganancia en un circuito amplificador operacional, así nomás, poniéndole un voltaje en estas dos terminales, es muy alta, es del orden de 100.000 a 500.000. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio pequeño. El voltaje de salida, supongamos que esta terminal, supongamos que esta terminal la ponemos a tierra, entonces aquí tenemos cero voltios. Y aquí le ponemos en un potenciómetro a tierra y este a positivo. Y este a positivo. Este potenciómetro y lo ajustamos para que nos dé cero punto cinco voltios. Entonces, lo que vamos a tener en la ecuación va a ser voltaje de salida es igual al voltaje en la entrada inversora cero punto cinco voltios menos cero voltios por cien mil. Esto va a ser igual a cero punto cinco por cien mil. Esto va a ser igual a cincuenta mil voltios. Pues no pueden salir cincuenta mil voltios. Lo que sucede es que nos va a dar el voltaje positivo. Es decir, la alimentación que tenemos en este integrado es lo que va a salir por la salida. Es decir, doce voltios. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer esto prácticamente para ver cómo se entiende. Tenemos nuestro producto con el que ya trabajamos el video anterior y vamos a comenzar con el multímetro para medir el voltaje de entrada. Ponemos la terminal en tierra la terminal negativa en tierra y la terminal positiva en el potenciómetro. Vamos a encender y con nuestro potenciómetro podemos variar voltaje negativo y voltaje positivo. Entonces, si le movemos para que esté cercano a los cero voltios ahí ya está negativo positivo se fijan aquí en el signo negativo positivo bien este voltaje lo vamos a introducir a la terminal no inversora entonces tenemos el voltaje del potenciómetro a la no inversora y ahora vamos a colocar otro multímetro con la terminal negra en tierra y la terminal roja en la salida del amplificador operacional y vamos a colocar también como lo tenemos en nuestro circuito la entrada inversora a tierra entonces vemos que está entrando menos 54 milivoltios y sale el voltaje negativo de la fuente me voy al positivo y ya sale todo el positivo bien bien vamos a revisar que es lo que está sucediendo aquí nosotros tenemos entonces a la entrada del voltaje de entrada un voltaje que está variando como nosotros queramos y en la salida nosotros tenemos todo el voltaje mientras está positivo y todo el voltaje negativo mientras está negativa la entrada entonces esta es la entrada el azul y el negro es voltaje de salida este se llama detector de cruce por cero o detector de polaridad porque en la salida nos va a dar positivo si la entrada es positivo y la salida nos va a dar negativa si la entrada es negativo ya sea el voltaje muy pequeño o grande bien